Porque muchos chavos de pronto con todas estas herramientas de las redes sociales que están incursionando en los medios, que están incursionando en la comunicación pues dicen ¿qué hago? ¿soy youtuber o soy licenciado en comunicación o me dedico a la prensa? ¿Tú qué opinión tienes? Mira, yo creo que es un proceso de maduración. Es decir, no puedes salir de la escuela y con solo terminar la carrera y que te den tu papel ya eres periodista, ¿no? Sí. Y yo creo que tienes que ejercer el oficio y construir un patrimonio que es el nombre. Cierto. Y esto necesita de cierto tiempo, ¿no? Digo, hay chispasos de gente muy talentosísima que incluso antes de terminar la carrera ya están haciendo cosas bien importantes y bien destacadas y bien reconocidas. Pero hay muchos que no. Entonces es un proceso más lento. Como dicen, quiere calma. Sí, sí, sí. Sí, porque la diferencia entre alguien que tiene años escribiendo o haciendo periodismo, haciendo columna, digamos, o alguien que apenas está empezando es la nómina de fuentes de información que uno tiene. No la va a tener alguien del primer mes de saliendo de la escuela, ya tiene 100 informantes, digamos, que te están nutriendo de datos. Sí. A uno que tiene 30, 40, 50 años en el oficio, entonces tiene una red. Claro. Una red de informantes. Agarras el teléfono y le hablas a fulano, sotano, perengano y te va a decir cosas, ¿no? Y alguien que está nuevo en el oficio, pues obviamente no va a tener esa amplitud. Que dijimos no es de informantes, pero son tus fuentes, ¿no? Sí, sí, son fuentes, son fuentes. Oye esto, oye el otro. Sí, sí, sí. Déjame hacer un corte y regresamos. Sí, claro. Estoy con José Juan Val...